Hola a todos mis amigos de YouTube Les saluda Miguel Ángel Paz desde Perú Ante todo tengo muy buenos días Es un placer poder de nuevo reunirme con cada uno de ustedes Y explicarles un poco de una nueva herramienta muy potente y utilizada en el mercado empresarial Pues es nada menos que ClickView Como sabemos ClickView es muy diferente al software de Business Intelligence tradicional Es simple y fácil, orientado al usuario final Con un par de clics, ClickView te permite consolidar Te permite buscar, visualizar y analizar todas sus fuentes de datos Para ofrecerle una perspectiva de negocio sin precedentes Es decir, esto le permitirá a la alta directiva y o gerencia Tomar decisiones seguras con respecto a los intereses de su negocio Sin más que decirles, pues iniciaremos este tutorial Recuerden que es una introducción general Crearemos un simple reporte Y podrán ustedes familiarizarse con esta herramienta Yo estaré trabajando con la versión 11, 11.2 Y trabajaré con algunas fuentes de datos En este caso, las fuentes de Excel Recuerden que ClickView también se puede trabajar con diferentes tipos de fuentes No solo con Excel También con .txt Con el mismo Microsoft Access También con base de datos como el SQL, Oracle A través de la conexión ODBC O también OLEDB Iniciamos así nuestro tutorial De manera general Abriendo nuestra aplicación ClickView Doy el botón Inicio Ubico mi aplicación Y le doy a Enter Tenemos la vista principal de nuestra herramienta Pues en esta vista Ustedes pueden observar que tenemos Las pestañas de Archivo, Editar, Ver, Selecciones Marcadores, Informes, Herramientas A medida que veamos avanzando el tutorial Utilizaremos alguna de estas opciones también Y en tutoriales más avanzados O en otras oportunidades Les comentaré ya Paso a paso La descripción de cada una de estas Y como podemos sacarle provecho A cada uno de estos botones también Que están aquí Que presentan estas opciones Que presentan ClickView Bueno Introduciremos o extraeremos Nuestra Perdón Vamos a extraer nuestra información De Microsoft Excel Entonces para eso Daremos este click En este icono De Editor Script Tenemos nuestra ventana De Editor Script En esta parte Es aquí donde nosotros Podemos extraer nuestra información Podemos desarrollar Todo lo que los usuarios Nos indiquen Aquí podemos extraer Todas las tablas Las dimensiones Con cada uno De sus atributos ¿No? Y podemos también observar Cómo es que se compone Nuestro modelo de datos Bueno En la parte inferior Nos vamos a ubicar En ficheros planos Donde dice Ficheros planos Le damos click Y extraeremos Nuestra primera fuente Que es clientes Le damos Abrir Si se dan cuenta ClickView Automáticamente Reconoce El tipo De formato O fuente Que estamos extrayendo En este caso Es Excel XLS Y ustedes pueden observar También Cómo está compuesta La tabla De clientes Miren Con sus respectivos campos Código cliente Cliente Dirección Ciudad Código postal Y país Este campo Estos campos Perdón Siempre deben estar Ubicados En la primera fila Ya que si los traemos Así tal cual Nos va a tomar Como nombre De campo principal A1 Arroba 1 Arroba 2 Arroba 3 Es por eso Que en la parte superior Donde dice Etiquetas Le daremos Etiquetas incluidas Y automáticamente Ustedes pueden observar Que ya se está Ordenando mejor Nuestra tabla ¿No? Y le damos En finalizar Listo Esta tabla Es clientes Entonces Donde dice Directory Vamos a llamarlo Clientes Para reconocerlo Así es Luego Extraeremos Nuestra siguiente Tabla Vamos de nuevo A ficheros planos Y esta va a ser La de Región Le damos a abrir Sucede lo mismo Si se dan cuenta Le damos en etiquetas Etiquetas incluidas Ya tenemos Consolidados Nuestros campos Con sus respectivos Atributos Y le damos en finalizar También le asignamos El nombre De la tabla Tenemos aquí En directory Borramos directory Ponemos Región Dos puntos Borramos el punto y coma Y vamos a extraer Y vamos a extraer Nuestra tercera Fuente Que es la de Transacciones Estas se incluyen Las etiquetas Si se dan cuenta Hay que estar muy Hay que ser muy Detallados En este punto Porque en algunas Fuentes Cuando vamos a extraer Sea el XLS Ya algunas Presentan automáticamente Los campos Ordenados Por ejemplo En el campo En la opción O en el caso De región Y clientes Se dieron cuenta Que teníamos que Incluir las etiquetas En esta oportunidad Para transacciones No es necesario Le damos finalizar Y por último Extraeremos nuestra Fuente de Vendedores Y aquí Por ejemplo No debería estar Ordenado Código vendedor Debería estar En la primera fila Le damos Etiquetes incluidas Y le damos Finalizar Le asignamos El nombre a la tabla Que es Transacciones Le voy a dar Doble clic Control C Lo pego Y dos puntos Borro directory Esta sería Nuestra tabla Vendedores Le pego aquí Y dos puntos Y ya está Listo Ya tenemos Todas nuestras tablas Tenemos todas Las fuentes Extraídas Al preview Y lo que vamos a hacer Es Hacer nuestra recarga Primero vamos a grabar Este 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 proyecto Guardar Todo el documento Como Y aquí le pondré Tutorial 1 Guardamos Y luego de esto Haremos nuestra recarga De información En la parte superior izquierda En el icono Dice recargar Le asignamos Con un clic Y recargamos la información No se puede abrir El archivo Cliente En el mismo sitio Le voy a Aceptar 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 Tenemos algunos problemas De carga De información Vamos a ver A que se debe Todo esto Le damos a Comentar Si arrastramos Todo esto Le damos clic Derecho Seleccionamos Todo y le damos Clic Derecho De comentario Le damos nuevamente De guardar Y recargamos Veamos Cuál puede ser El problema Vamos a extraer Nuevamente Nuestra Nuestra información Ficheros planos Clientes Estiquetas incluidas Finalizar Le damos Fuentes Ahora si Ahora si va a Cargar No se había Asignado La ruta Específica Para poder Cargar Nuestras Tablas Entonces Si se dan Cuenta En esta Oportunidad En nuestra Tabla Clientes Ya tenemos Nuestra ruta Donde va a Seleccionar Y extraer Toda la información De esta Tabla Entonces Seleccionamos De nuevo Todo esto Estos errores También ayudan Para poder Corregirlos Y ustedes Pueden darse cuenta Cómo solucionar El problema Sin comentar Copiamos Toda esta Ruta O lo asignamos De nuevo Por ejemplo Aquí Como modo de repaso En región Ficheros Planos Vamos a Región Damos Etiquetas Incluidas Finalizar Y miren Ya puede salir La ruta De donde va a Extraer Información Directorial Lo borramos Nos vamos De nuevo Para transacciones Borramos Todo esto Ficheros Planos Transacciones Finalizar Ya tenemos La ruta Si se dan Cuenta De donde va a Extraer Toda la información Borramos Directory Tenemos Transacciones Y para Vendedores Sería lo mismo Si le sonamos Todo esto Borramos Ficheros Planos Vendedores Recuerden Etiquetas Incluidas Finalizamos Y listo Ya tenemos Toda nuestra Data Ahora si Para poder Ser recargada Ahora si No va a Presentar Ningún Error Y le damos Simplemente En guardar Y recargar Y ya está Ya cargó Toda nuestra Información Todas nuestras Tablas Están Cargadas Al Click View Como podemos Darnos cuenta Si están Cargadas Nuestra Información Nos vamos En la parte Superior Donde dice Visor De tablas Y le damos Click Ustedes se pueden Dar cuenta Que ya nuestras Tablas Están Asignadas Las de Vendedores Región Clientes Las dimensiones Vendedores Región Y clientes Y nuestra Fact table Que es Transacciones Si ustedes Se dan cuenta La tabla Vendedores Con la de Transacciones Tienen un Campo en el Común Que es el Código Vendedor Región Tiene un Campo en el Común Que es País Con la Tabla Clientes Clientes Tiene Un Código De Cliente Una Llave Primaria Que es Código De Cliente Y Esta Se Ubica En Donde En La Tabla Transacciones Si Ustedes Se Pueden Dar Cuenta Tenemos Aquí Nuestro Código Cliente Pero Está Con Otro Otro Nombre El Atributo Tiene Otro Nombre Que Es Co Cliente Y En Cambio En La Tabla Clientes Tenemos Código Cliente Entonces Nosotros Tenemos Que Trabajar Dentro Del Script Renombrar Este Campo Sea De La Tabla Transacciones O De Clientes Para Que Estos Dos Tengan El Mismo Campo En Común El Mismo Nombre De Campo En Común Y Estos Puedan Estar Relacionadas Entonces Le damos En Aceptar Nos Vamos De Nuevo Al Script Y Donde Dice Transacciones En La Tabla Transacciones Buscamos Co Cliente Que Se Ubica Aquí Y Lo Renombramos Esta Este Campo Y Renombramos Este Campo Perdón Código Espacio Cliente Listo Ya Tenemos Nuestra Nuestro Campo Renombrado Lo Damos En Guardar En Recargar Aceptamos Y Vamos Al Visor De Tablas Donde Está Nuestro Modelo De Datos Y Ustedes Pueden Observar Que Código Cliente Que La Tabla Transacciones Con Clientes Ya Se Encuentran Relacionadas Y Tienen Un Campo En Común Que Es Código Cliente Estas Son Las Lleves Primarias Para La Tabla Esa La Lleva Primaria Para La Tabla Cliente Listo Ya Tendremos Todo Nuestro Módulo De Datos Para Que Se Pueda Trabajar Y Desarrollar Nuevamente Nuestro Report O Dashboard Le damos En Aceptar Ahora Para Un Tema De Diseño A Presentación Por Lo General Le Asigno Un Fundo A Toda Esta Vista De Presentación Le doy Un Click Derecho Propiedades En La Pestaña General Le doy En Donde Dice Configuraciones De Hoja Imagen Cambiar Tenemos Aquí Nuestros Paneles De Fondo Yo Le Asigno Uno Ustedes Pueden Asignarle Que Ustedes Crean Más Conveniente Le doy Abrir Y Aplicar Le doy Una Configuración Avanzada Parte Superior Y Ya Está Listo Ahora Si puedo Trabajar Yo De Esta Manera Más Ordenada Para Mi Desde Mi Punto De Vista Para Que Aquí En La Parte En Esta Parte De Este Cuadro El Más Grande Pues Este Pueda Presentar Mis Gráficos Y Mi Informe General Y Esta Parte Izquierda Voy Presentar Mis Filtros Como Los Meses Mis Campos En Sino Del Mes Año Días El Producto En General Los Clientes Entonces Seleccionamos Nuestros Campos Tenemos Tía Mes Año Le damos Aplicar Y Ya Tenemos Todo Esto Seleccionado Yo lo Trabajo De Esta Manera Ojo Propiedades Para Seleccionar Los Campos Le doy Clic Derecho Seleccionar Campos Y Asigno Los Campos Que Yo Quiera Correspondiente Que Crea Correspondiente Para Poder Trabajar Como Manera De Filtro Para Mi Para Un Tema De Presentación Le doy Clic Derecho A este Campo Clic Derecho Propiedades En la Parte Donde Dice Título Ubico En color De Fondo Le doy Clic Degradado Con Un Color La Parte Derecha Y Haciendo Este Color Hago Lo Mismo En la Parte De Abajo Y Color De Texto Para Que No Sea Para Que Se Pueda Observar Hay Un Color De Texto Blanco Y Aplicamos Ya Está Listo Ya Tenemos Nuestro Campo Preparado Para Que Se Vea Mejor Y Tengo Una Mejor Presentación Lo Vamos En Presentación En la Pestaña Presentación Ojo Clic Derecho Propiedades Presentación Y En la Parte Inferior Borramos Este Check De Solo Una Columna Número De Columna Fijo Dos Asignamos Cuatro Ordenar Por Columna Borramos Este Y Listo Y Asignamos Un Borde De Zelda Perfecto Ya Tenemos Listo Nuestra Tabla Nuestro Campo Perdón Arrastramos También Para El Mes Y Hacemos Lo Mismo Asignamos El Tamaño Esto Es Un Tema Ya De Diseño Y Presentación Así Es Que Chicos Ustedes Pueden Trabajarlo De Una Manera Rápida Tratar De Ser Un Poco Más Rápido Podríamos Hacer Lo Mismo Le Damos En El Campo Propiedades Título Color De Fondo Color De Texto Pero Para Ganar Tiempo Eso Es Buena También En El Trabajo En Desarrollo Nos Posicionamos En El Campo Año Le Damos Clic Y En La Parte Superior Hay Un Ícolo Que Te Copia Todo El Tipo De Diseño Color Que Se Le Asignó A Este Anterior Campo Año Solamente Le Damos Clic Propiedades En Presentación Metimos Esta Opción Asignamos El Número Coluna Fijos Le Damos 6 Y Asignamos Borde De Celdas Y Listo Ya Está Y Para Días Hacemos Lo Mismo Arrastramos Cerramos Y Igual Asignamos En Formato Propiedades Presentación Borde De Zelda Que Sea 6 Nomás Y Listo Ya Tenemos Una Presentación Más Agradable Por Decirlo Así Y Bueno Que Más Tenemos Que Campo Más Tenemos A ver Le País País Vamos A ver Nuestras Ventas Por País Vamos A Hacerlo Vamos Clic Derecho Seleccionamos Campos Calamos Campos País Aplicar Estamos Aquí Abajo En 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 Realidad Es Muy Importante Que Aprendan Esta Herramienta Chicos Porque Se Utiliza Mucho En El Mercado Empresarial Y Esta Y Esta Tiene Mucha Demanda Para Para Ofertas De Trabajo En Si Para Desarrolladores Espero Que Les Esté Agregando Este Tutorial Lo Hago De La Mejor Manera Para Poder Compartir Un Poco Lo Aprendido Hasta La Fecha Y Le Puedan Sacar Mucho Provecho Pues Tanto En El Ámbito De Repente Académico Y En El Ámbito También Profesional En El Trabajo Tenemos Ya Nuestro Campo País Entonces Vamos A Ver Las Ventas Por País Entonces Si Ustedes Se Dan Cuenta Vamos A Hacer Un Gráfico De Barras En La Parte Donde Estoy Ubicado En La Parte Superior Tenemos Los Distintos Gráficos Miren Hay Un Icono Dice Crear Gráfico Le Damos Click Ponemos En Venta Venta Por País Listo Ustedes Se Pueden Darse Cuenta Que Hay Tipo De Gráfico Y Tenemos Una Serie De Gráficos Que Podemos Nosotros Asignarles Tenemos El Gráfico De Barras El Gráfico De Lidias El Combinado El Radar El Indicador El Meco Bloques Embudo El Y También Tenemos Nuestras Tablas Que Es La Pivotante Y Una Tabla Simple En Este Caso Vamos A Trabajar Nosotros Con El Gráfico De Barras Yo Quiero Las Ventas Por País Entonces Asignaremos El Gráfico De Barra Le Damos Siguiente Dimensiones Utilizadas Obviamente Vamos A Trabajar Con País Porque Yo Quiero Las Ventas Por País Ojo Le Damos Siguiente Y Nos Sale Esta Ventana Donde Dice Editar Expresión Aquí Donde Nosotros Vamos A hallar O Realizar Los Cálculos Que Sea Necesario Para Poder Tener Como Resultado Las Ventas Que Queremos En Cada País Entonces Nosotros Queremos Las Ventas Por País Que Y Seleccionamos El Campo País Suma Pero No 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 En La Expresión Queremos Nosotros Las Ventas Por Cada País Entonces Sumamos Todas Nuestras Ventas Seleccionamos Nuestra Nuestro Campo Ventas Y Cerramos Paréntesis Y Damos Aceptar Le Damos A Ponemos Acá Ventas En Etiqueta Le Damos Ventas Para Dar Un Nombre Y Le Damos En Finalizar Luego De Esto Ustedes Pueden Observar Que Tenemos Ya Las Ventas Por País Pero Como Los Países Son Muchos Entonces Están Agrupando Y Es Muy Difícil Poder Observar Que País Es El Que Ha Vendido Más O Ver A Detalle Que Cuáles Son La Información De Cada País No La Venta De Cada País Entonces Por Ejemplo Si Seleccionamos Afganistán Y Albania Esto Ya Nos Filtra Ya Ya Nos Puedes Filtrar Y Podemos Ver Con Más Detalle Cuáles Sido Las Ventas De Albania Y Afganistán De Que Manera Le Damos Este Mismo Formato De Aquí Con Este Color Acuérdense Que Le Damos Click En El Campo Año Copiamos El Formato Posicionamos En La En El Gráfico De Ventas Por País Y Ya Tenemos Listo Ya Asignado El Diseño Tal Cual Del Campo Año Entonces Para Hacerlo Más Simple Y Se Vea Y Tenga Una Mejor Presentación Mejor Sacamos Las Ventas Por Productos Ok Entonces Nos Vamos Click Derecho Propiedades En Cogemos Productos Aquí Está Productos Quitamos País Y Le Damos Aplicar Y Le Damos Aceptar Estas Son Las Ventas Por Productos Por Cada Productos Para Un Tema De Diseño Mejor Presentación Le Damos Click Derecho Propiedades En Diseño En Colores Aquí Podemos Ver La Acción Multicolor Le Damos Asignamos El Check Habilitamos Aplicar Y Ya Tenemos Una Mejor Presentación Entonces Nosotros Queremos Saber Cuanto Ha sido Las Ventas Por Cada Producto Aquí Podemos También Hacer Un Filtro Clic Derecho Seleccionamos El Campo Y Seleccionamos El Campo Producto Aplicar Aquí Está Nuestro Producto Miren Que Fácil Es Que Generar Este Reporte Que Sencillo Es Poder Trabajar Con Click View Le damos El Formato Y Tenemos Nuestros Productos Nuestros Tributos Producto A B C D E Sin 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 Darnos Cuenta Podemos Ver A Simple Vista Que El Producto E Es El Que Se Ha Vendido Más Podemos Ver También Cuánto Es Lo Que Se Ha Vendido Le damos Click Hecho Propiedades Donde Dice La pestaña Expresiones En La parte De Abajo Dice Valores Sobre Los Datos Habilitamos E Check Y Le damos A A A Y Listo Tenemos Ya Las Cantidades Pero Para Un Tema De Mejor Presentación También Vamos Nos Posicionamos En La pestaña Número Y Le Asignamos Un Tema De Entero En Configuraciones Formato Médico Entero Aplicar Y Tenemos Nuestra Nuestro Dato Más Exacto O Le Podemos También En Moneda Aquí Le Podemos Asignar Este En En Este Caso Soles La Moneda En Perú Perdón Vamos A Ponerlo Así Lo Dejamos En Entero Si Le Asignamos Número Si Estable Lo Dejamos En Entero Dejamos Dejamos Asignamos Una Coma Entonces Es Punto Aquí Entonces En Una Cantidad Que No Es Tiene Que Ser Punto Aplicamos Y Aceptar Y Podemos Ver Que También Estén Las Ventas Para El Producto E Ha Sido De 916 836 Lo Trabajamos En Moneda Peruana Que Soles Para El Producto E 658 Mil 74 Soles Y Para El Producto C Ha Sido 407 893 Soles Veamos Por Ejemplo Que País Fue El Que Vendió Más Si Seleccionamos Austria Bahamas Austria Vamos a ver Cuanto Vendió Austria Primero No Hay Datos Para Mostrar Parece Que No Vendió Bolivia No Hay Datos Para Mostrar Automáticamente Por Ejemplo Seleccionan Para El Producto B C Click View Me Permite Tener Opciones Para Saber Que Países Son Los Que Vendieron Si Se Dan Cuenta Tenemos Todas Estas Opciones En Cambio Miren Si Ustedes Pueden Ver Ya Las Opciones Tienen Un Fondo De Color Plomo Por Decir Así Significa Que Esto Ya No Son Los Países Que Han Vendido El Producto B O C Solamente Son Los Que Están Así Disponible Por Ejemplo Estados Unidos Estados Unidos Vendieron El Producto B 20 124 Y El Producto C Vendió 91 1038 No Se Si Trabajarlo Lo Trabajamos En Moneda Entonces Americana Norte Americana Dólares Lo Decimos Así Pero Bueno Esto Es Un Poco Espero Haya Sido De Su Agrado Ustedes Se Pueden Dar Cuenta Que Es Una Herramienta Muy Potente Se Pueden Hacer Muchísimas Cosas Yo En Particular Desarrollo En Este Tipo De Herramientas Hay Muchas Cosas Por Ver Esto Ha Sido Apenas Una Introducción General Teremos Que Ver Conocer Un Poco Más De Los Campos Un Poco Más De Para Que Sirven Cada Botón Solamente Hemos Visto Algo Básico Demasiado Básico Diría Yo Vamos A Ver Más Adelante En Otros Tutoriales Como Este Canal Ice Que Es Ya Un Tema Desarrollo Ya Más Más Este Más Avanzado Ya Para Generar Reportes Para Distintas Áreas De Una Empresa Puede Ser Logística Ventas Contabilidad En Fin Se Pueden Hacer Muchísimas Cosas En ClipView Ya Hablaremos También De Los QVD Para Que Sirven Que Tan Importante Es Por Ahí Que También Podemos Hablar Más Adelante Cómo Gestionar Todos Los Aplicativos A Través De ClipView Management Console Que Una Manera Desde Mi Punto De Vista Algo Muy General Espero Les Haya Agradado Bastante Chicos En Verdad A veces También El Tiempo Consume Y Trato De Dar Un Pequeño Espacio Para Poder Subir Estos Videos Y Compartir Un Poco Lo Deseo Lo Mejor Y Por Favor Comenten Estaré Presto A Sus Comentarios Y Respondiendo La Brevedad Posible Conmigo Será Hasta La Próxima Soy Miguel Paz Les Saluda Desde Perú Y Un Abrazo Para Todos Ustedes Y Muchas Bendiciones Recuerden Tres Cosas Importantes Compartir Conocimiento Siempre También Es Bueno Ayudar Al Próximo Y Siempre Pues Este Siempre Debes Sorreír En La Vida Así Es Que Muchas Gracias Por Todo Y Hasta La Próxima Chau Chau Chicos Chau 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 Chau